Música Nos encanta la metáfora de los dinosaurios, los dinosaurios como símbolo del fósil y por tanto de nuestra transformación. Y todo contado de una manera muy diferente, muy notoria y sobre todo muy emocionante. La emoción se tiene que basar más casi en los personajes humanos, en la música, en la luz, en un montón de situaciones, pero sí trabajando todo lo que es las texturas, la capacidad textual y todos los elementos de interpretación del dinosaurio de una manera muy restrictiva, muy limitada. La música siempre ha sido una parte fundamental del tono de la campaña. Elegimos un tema que expresa mucha emoción, pero con unos sabelos muy roqueros. Variamos también ligeramente la letra para acercarla más a nuestra historia, que acompaña muy bien y le da mucho sentido a las imágenes. Para ayudar al acting de los personajes o de los actores, siempre tener algo físico delante les ayuda a interpretar. Imprimimos las cabezas, estudiamos un poquito el movimiento de cada uno de los dinosaurios. Porque claro, el velociraptor es un animal que es más bajo y más nervioso, y por eso más pequeño y más ágil, pero el cuellilargo, por ejemplo, es un bicho de 23 metros. Un ejemplo que utilizamos era el de los caballos y sus dueños. Vale, otra vez, más impetuoso, mate. Más impetuoso. Yo marcaría uno de los retos, es toda la interactividad que hay entre las personas con el efecto, con los animales. Que hay mucho contacto, están todo el rato acariciándolo, y eso es complejo, porque su constitución fisiológica no te permite humanizarlos, porque si además los humanizamos, ya no serían realistas. Entonces perdería credibilidad, ya que es importante que parezcan que están ahí. Una vez que el edit está aprobado, nos pasan los planos con las relaciones finales que tendrán en la película. Con esos planos, lo primero que tenemos que hacer es calcular la posición de las cámaras en 3D. Una vez que ya tenemos la cámara en 3D, lo siguiente que tenemos que hacer es encajar la cabeza del dinosaurio con la cabeza que usamos en rodaje. Cuando empiezan a salir los primeros rendes de los planos, tenemos que retrabajar zonas de los dinosaurios para añadirles más detalles en textura y en seguida. Cuando ya tenemos la escena preparada con todos los elementos en su sitio, nos queda animar el dinosaurio en 3D. Tenemos que tener en cuenta los puntos de contacto que hay entre los actores y los dinosaurios, para que encajen en ese momento y el contacto sea creíble. Lo siguiente que tenemos que hacer es iluminarlo copiando la luz que tiene cada plano. En cada plano, el día de rodaje, también lo que hicimos fueron fotos 360, que con esas fotos es un punto de partida para ver la luz que tiene cada plano. Y una vez que tenemos los rendes finales, en Compro lo mezclamos con el rodaje para que integren juntos. La publicidad está saturadísima de mensajes y conseguir una imagen que sea nueva, distinta, que nunca se haya hecho, es algo muy difícil. Algo muy importante que es el orgullo. El orgullo que sientes cuando una marca como esta confía para un proyecto tan importante y tan estratégico para ellos. También el mensaje de este futuro tiene futuro, que es algo lo que creemos de verdad. Algo que simboliza nuestro cambio y que simboliza también el optimismo de nuestra nueva marca. Bien, estamos transformando a Cepsa de una petrolera muy exitosa a una empresa sostenible, verde. Y esta campaña es el paso más visible y icónico en esta transformación. Lo que está pasando es marcar un punto de inflexión en esta ejecución de Positive Motion. Lo que sentí es que estábamos ante un proyecto con una creatividad que era potente, con una idea que nunca había visto. La sensación de responsabilidad, de reto y también de que era algo que valía la pena. Sí, desde aquí no hay paso de atrás, solamente adelante. Exactamente. Gracias por darnos vuestra energía todos estos años. Pero es el momento de empezar a separarnos. Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro.